Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición del magazine de la UNED Barbastro. Comenzamos, como ya es habitual, haciendo un breve repaso por las últimas actividades. La Universidad para Mayores de Fraga, al igual que lo hicieron en su día en las sedes de Barbastro y Sabiñanigo, clausuró el pasado 25 de mayo el curso académico 2015-2016. La lección de clausura, La ciencia ante el misterio del universo, estuvo a cargo del doctor José Antonio Rojo Martínez, profesor de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, quien hizo un recorrido desde el mayor misterio, la creación del universo, hasta lo más íntimo, la mente humana. En la realidad, incluso cuando se descubre algo, surgen muchas más preguntas en las que habías contestado. Y eso es lo que voy a intentar. Pero todo empezó en ese punto. Todo este inmenso universo, con millones y millones de galaxias y de estrellas, estuvo todo concentrado en un punto tan pequeño como la cabeza de un alfiler. Son consecuencias de que la luz se refracta y se va sepagando los distintos colores. Las gotitas del agua, del alcohídeo, es exactamente lo que es. Si esto se estudia en un agua de tono, como se dice a finales del siglo XIX, se observa que un cuerpo, cuanto más caliente está, más luz se viene. En la última excursión del curso, los alumnos fueron a Viella y el Pla de Beret, con santas visitas al Museo Etnológico y la Iglesia de San Miguel. Bueno, pues como indica el título, pretendía que avanzasen en esas dos cosas. Por una parte, neurociencia, que es la neurociencia, y luego que eso les sirviese también para que ellos mejorasen en cotas de felicidad. Entonces, ¿a qué he dedicado las sesiones? Por una parte, al nivel que he considerado adecuado, a que conociesen qué es el cerebro, estructuras y cómo funciona, cuáles son los elementos fundamentales. Y luego, desde el punto de vista de felicidad, pues qué tenemos que hacer o qué está en nuestra mano hacer con ese cerebro, precisamente para que mejoremos en felicidad. Entonces, yo he pretendido que esa reserva cognitiva, que puede ser fundamental, vamos, que es fundamental para todos nosotros, que viesen en qué cosas se asientan. Y entonces, esa actividad física, afectiva, intelectual, el optimismo ante la vida y, por otra parte, esa actividad social, pues que la estuviese muy clara y que, además de tenerla muy clara, la practicasen. Y hemos dado pautas para que, de una manera sencilla, eso se vaya practicando. De tal manera que consigan que su mejora cognitiva les establezca, les lleve a tener ese almacén. Ese almacén que, a estas edades, va muy bien a acrecentar, que nos puede venir muy bien. Yo consideré que podría ser conveniente venir aquí por dos cosas. Una, para ver, porque simplemente con eso está justificado. Y luego, porque el tema de psicología y ambiente, el tema de que los espacios naturales influyen mucho en nuestro comportamiento, pero también influyen muchísimo en partes esenciales del cerebro. Por ejemplo, la amígdala, que tiene que ver, a su vez, con asuntos relacionados con depresiones, ansiedad, etcétera, el ver qué ventajas tiene la naturaleza o determinados sitios de la naturaleza, pues yo creo que justificaba el que viniésemos aquí, pudiésemos comparar que no es lo mismo vivir en una gran ciudad, en una ciudad media, en un espacio rural tan esplendido y tan bonito como existe. Esta semana ha concluido la segunda convocatoria de exámenes del curso académico 2015-2016. Estudiantes de grado, licenciaturas, diplomaturas, ingenierías, másteres, idiomas y curso de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años pudieron realizar sus exámenes en el periodo comprendido entre el 23 de mayo y el 10 de junio. En toda la universidad se realizan en esta convocatoria más de 200.000 exámenes, y todos ellos son gestionados a través del sistema informático denominado Varija Virtual, desarrollado y gestionado por el Centro de la UNED Barbastro. El club de debate de la UNED Barbastro ha terminado su primer ciclo de actividades. Los integrantes se han mostrado satisfechos por los logros alcanzados y por los beneficios en muy diversos aspectos que han obtenido de esta actividad. Precisamente a través de este club de debate se organizó el lunes 30 de mayo un debate político entre los principales representantes de los cuatro partidos mayoritarios de Huesca en las pasadas elecciones. Gonzalo Palacín Guarné por PSOE, Jorge Capella Callaved por Ciudadanos, Jorge Luis Bail por Podemos y Manuel Mora Bernat por el PP. Todos ellos candidatos de sus respectivos partidos al Congreso de los Diputados por la provincia de Huesca. Buenas tardes a los cuatro, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. El debate que vamos a hacer hoy es enmarca en el club de debate que hemos iniciado en la UNED de Barbastro en este curso. Ciudadanos se presentan a estas nuevas elecciones con un programa electoral sobre todo centrado en la gente, en las personas. Para nosotros va a ser primordial sacar a la gente de esta situación actual en la que nos ha dejado el bipartidismo. Por eso nos vamos a centrar en cinco bloques esenciales que vamos a desarrollar y vamos a explicar en la próxima campaña electoral. Hola, buenas tardes. Antes de nada agradecer al club de debate y a la UNED esta oportunidad que nos brindan hoy de estar aquí debatiendo lo que creo que será interesante para todos aquellos que nos quieran ver las opiniones de los candidatos por la provincia de Huesca a las próximas elecciones. El compromiso del Partido Popular es un compromiso serio y firme con las personas. Yo creo que es importante y además que ayuda a acercar a la política y los políticos a los ciudadanos y ciudadanas que nos están viendo. Y es que nos enfrentamos a unas nuevas elecciones, ni son una repetición de elecciones, ni una segunda vuelta como mucha gente dice. Y lo que quedó claro el pasado 20 de diciembre es que había un 70% de los votantes, las personas que fuimos a votar, que queríamos un cambio de gobierno. Creo que una sociedad, y sobre todo viniendo de la universidad, que debate y que participa y que construye de una forma colectiva, es una sociedad mucho más rica y desde luego mucho más útil y más eficaz. Al final, sí, es cierto que hemos crecido y es cierto que en el último tiempo el IBEX 35 ha seguido subiendo, pero ha sido a costa sobre todo del aumento de desigualdad. Y vamos ya con la agenda de actividades para los próximos días. El día 17 de junio es la fecha límite para inscribirse a los cursos de verano de la UNED Barbastro. En esta edición tenemos cuatro propuestas diferentes. De ABCD o Family Problems, soluciones psicológicas y educativas, el sexo, un paseo por la historia, retos de la organización política en España y el curso teórico práctico de documentación jurídica. Encontrarán toda la información necesaria en nuestra página web unedbarbastro.es. Además, este año la UNED Barbastro organiza un campus de verano de robótica para estudiantes de educación secundaria. Con este campus, que tendrá lugar del 27 de junio al 1 de julio, se pretende despertar el interés de los jóvenes por los temas científicos y tecnológicos de una forma práctica, amena y creativa. Los estudiantes conocerán cómo funciona un robot educativo, aprenderán a programar su movimiento, sus motores y a conocer los diferentes sensores y para qué sirven. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de junio o hasta que se agoten las plazas. La Asociación Fotográfica y de la Imagen de Barbastro, creada en 1982, ha organizado la tercera edición del Festival Barbastro Foto, centrado en la fotografía emergente, las actividades callejeras, la participación de los colegios de la ciudad y los talleres de formación. Dentro de esta programación, la Sala Goya acoge hasta el 1 de julio la exposición Percibir, Sentir, de Lino Bielsa. El título es Percibir, Sentir. Y se compone de 20 retratos de personas mayores, muy mayores, de más de 80 años, incluso alguna rondando los 100. Son todas una toma igual, para todos la misma toma, y viene motivado por una cuestión meramente genética. Porque si nos retrotraemos unas cuantas generaciones, veremos que tenemos algún pariente común, que todos estamos emparentados. No hace falta mucho, con unas 10 generaciones yo creo que es suficiente. Se basaba en que cualquier observador, mirando estas fotografías, puede encontrar algún rasgo parecido a él. Pero no podía coger, con una muestra tan pequeña, pretender que se comparara todo el rostro. Por lo tanto, tuve que reducir solamente un pedacito de rostro y cogí la parte más significativa del rostro, que son los ojos. Yo creo que, si se mira detenidamente uno y se abstrae, pues puede llegar a verse en algún retrato de estos. O sea, en el fondo lo que he pretendido es decir que no son ellos, no son los ancianos que hay ahora, o los mayores que hay ahora, los que están retratados. Somos nosotros mismos. Vamos siempre marcados y generalmente por los defectos que más odiamos de nuestros antepasados. Y nos vemos en esto. Para hacer estos retratos he empleado un truco fotográfico de Sheffield, porque están hechas con una cámara técnica para poder enfocar solamente los ojos. Y como ponerte un metro y medio de un señor con una cámara que extendida, ocupaba unos 60 centímetros, taparte con un trapo e intentar que la postura sea natural, pues era un poco difícil. Entonces, el disparo ha sido casi siempre al azar, para lo cual empleaba un pequeño truco, que era ampliar el disparador, pero iban siempre dos chicas que iban haciendo fotografías que después se les regalaban. Y en cada sesión duraba media hora, tres cuartos, incluso alguna llevaba a durar una hora. Y en un momento determinado, procedí al disparo. Y entonces, por eso he pretendido, no pretendía yo cuando me dicen, es que los fotógrafos pretenden sacar el espíritu de alguien. No, no. Yo aquí he pretendido, si te fijas, es que los retratos son absolutamente, son ellos mismos, no posan. He intentado que no posen en ningún momento. Y en el fondo es eso. Pero ya sabes que si tú insistes mucho, como dijo Stendhal, Purs y toda esta gente, cuando buscas el espíritu de alguien, solo encuentras el tuyo reflejo. Y no hay nada más. Es así de sencillito. Antes de finalizar, les recordamos que ya está abierto el plazo de preinscripción para estudiantes nuevos de másteres universitarios. Las personas interesadas deberán realizar la preinscripción exclusivamente por Internet desde la página de la UNED. La matrícula para grados, másteres y curso de acceso directo a la universidad se abrirá el 5 de julio. Pueden ampliar esta información y el resto de contenidos de nuestro magazine en la página web unedbarbastro.es. Y esto ha sido todo por hoy. Les dejamos con nuestra sección los libros de Valentina. Esta vez con la novela de culto On the Road de Jack Herroac. Y nada más por nuestra parte. Disfruten del fin de semana. Hay libros que pasan de generación en generación convirtiéndose en novelas de culto. Como por ejemplo Las Puertas de la Percepción de Aldous Huxley o en Siddhartha de Germán Gess o en El Camino de Jack Herroac. Jack Herroac es un escritor estadounidense que nació en 1922 y murió en 1969. Fue pionero de la generación Bit, que es un movimiento literario que nació con un grupo de amigos y que se caracteriza sobre todo por la búsqueda de la espiritualidad. Son unos jóvenes rebeldes y con un aspecto desaliñado. Ellos sembrarán los granos que germinarán luego en lo que será próximamente el movimiento hippie. Para Herroac y sus amigos la gran época de viajar comenzaba en primavera. Se lanzaban zumbando y en viajes enloquecidos kilómetros y kilómetros de Nueva York a Nueva Orleans, a Chicago, a Los Ángeles, a Ciudad de México. Porque a Herroac iba siempre detrás de la gente interesante. Para él la gente interesante era la que estaba loca. Loca por vivir, por salvarse, por hablar, con ganas de todo al mismo tiempo. Y arder como fabulosos cohetes amarillos, explotando como arañas entre las estrellas. Buscando el sentido de la vida en la pureza de la carretera. Con la radio sonando a tope jazz, bob, mambo, haciendo autoestop, viajando en camionetas o en cadillacs prestados. Con noches frenéticas de alegría, diversión, alcohol, drogas y amor. Porque para ellos lo importante no era llegar, era lo que encontraban en El Camino. En El Camino es una novela, es un retrato de la América profunda que ha influido en músicos, directores de cine, escritores. Pero sobre todo lo que es En El Camino es una novela de espíritu libre.